Está entrenando el Atlético de Madrid bajo un calor sofocante, es lo que tiene el cambio climático, que Múnich parece más Benidoro-Marbella que Múnich, pero bueno, eso es otra historia. Filipe Luis, después de ayer retirarse por precaución, está entrenando y es la gran duda que tiene Simeone para el partido de esta tarde contra el Nápoles. Él o Lucas Hernández ocuparán el lateral izquierdo, el resto parece claro porque son los que faltan aquí. Aquí hay 19 jugadores y los 10 que faltan son los que están en el hotel, supongo que haciendo estiramientos. Así parece que el Atlético de Madrid saldrá esta tarde con Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe o Lucas, Gaitán, Gaby, Coque Carrasco, Griezmann y Torres.